Yeah, 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 yeah Oh, 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 Capitol Music Oh, 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 oh Ubecho, baby Cómo olvidar aquella noche que pasamos tú y yo Cómo olvidarlo, baby En mi habitación Oh, 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 yeah Esa noche nos embriagamos en alcohol Este sol es vacilón, bailando este reggaetón Oh, 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 yeah Y tu cuerpo junto al mío descargaron la pasión Esa noche nos embriagamos en alcohol Este sol es vacilón, bailando este reggaetón Desde esa noche tu cuerpo me pide más calor Quiero que seas mi señorita pa' tocar tu cinturita Y si tú quieres bebecita solo déjate llevar Que solo estamos aquí para vacilar Y robarte un besito na' más Es que me gusta tu cuerpo Pégate mami, aprovecha el momento Tú sabes que a mí me gusta todo lo que doy video Y no me importa más Y tú piensas que yo soy un atrevido